Hola, vamos con esta receta sencillísima, una ensalada de invierno y la idea es aprovechar el pan duro que me quedó de la semana pasada. Vamos a empezar hidratando la cebolla con mitad de agua y mitad de vinagre blanco y así perderá fuerza, no picará y quedará un plato más suave. Vamos ahora a tostar el pan duro. Primero lo troceamos y hacemos unos picatostes irregulares. Los ponemos en la sartén, chorrito de aceite, salteamos y dejamos que se vaya tostando, vigilando para que no se nos queme. Mientras, vamos a cortar por la mitad estos tomates. No es temporada, pero estos salen bastante buenos. Siempre se podrían utilizar de lata. Y vamos a añadir unas alcaparras, unas nueces, la cebolla escurrida, unas aceitunas negras y por último, queso parmesano. Podríais poner también cubos de mozzarella, por ejemplo. Añadimos el pan tostado y alineamos con sal, pimienta y un buen chorro de aceite. Como la cebolla ya lleva vinagre, pues no es necesario añadir más. Vamos a rematar con algo de color. Ponemos un poquito de perejil y le damos un buen veneo y a la mesa. Lo que más me gusta de esta receta es que es como una versión de mojar pan cuando te sobra el aliño de la ensalada, te acabas una ensalada y luego mojas pan. Y siempre, bueno, es un sabor que me encanta. Y esto lo tienes directamente. Vamos a probar. A ver si cojo un poco de todo. Bueno, ya habéis oído que el pan conserva el crujiente. No está duro de... aunque tenga una semana porque como está aliñado y está tostado, pues como ha ganado una segunda vida. Muy sabrosa, muy nutritiva. Es una ensalada potente para dar un paseo con las nueces, el pan y demás ingredientes. Y bueno, muy fácil, ¿no? A ver si os animáis y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego.